hola a todos a otro vídeo más de personas transportaremos a continuar que lo dejamos aquí después de la vez de mañana le pondré un alto a esta despide de zona de junpei espero que no estés demasiado asustado estoy bien bien sabía que podía contar contigo vamos mañana de la escuela y escuché que hay robones según más lunes en ese lugar a unas cuantas veces al mes todo eso me alianza juntos parece una reunión para ex convictos y no planean y en ir mañana mierda estamos metidos en un gran jes saben algo ellos los precios del reloj serán más económicos acá para poder revivir para poder curar y demás por favor usa esto a tu ventaja me impresiona en que puedan haber unido tanta información en tan corto periodo de tiempo no sé qué están metidos chicos pero no se presionen demasiado ok qué hacemos vamos a estudiar perfecto vamos a descansar y ahora sábado a ver qué es lo que sucede o no vuelvo a ser el domingo lo que tienes a planearse para esta noche tienes para esta noche ok salteamos directamente después de clases terminaron las clases por hoy ojo que en sí no está por ningún lado eeeeh comprarlo no tengo que no creo que podemos comprar nada o y giro y ahora el otro día yo digamos que reaccione un poco mal y yo quería decir que lo siento me pongo muy nerviosa cuando hablo con personas especialmente chicos sé que está mal pero no puedo evitarlo está muy insegura que le dirás la mitad de la escuela son chicos no la mitad del humano no no sé si es decir la mitad pero bueno gran parte de la mayoría es eeeeh ninguna respuesta de respuesta me convence sinceramente pero pero eeeeh 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 Tengo que hacer que todavía tengo que caer un poco más. ¿No creo que la escuela sería aburrida si no fuera por los cuerpos deportivos? Eso ya me lo habías dicho antes. A ver. Supongo que ya el tema de información, ya da igual. Estoy pensando que... ¿Qué me queda? Estoy pensando que me queda. Bueno, Kenshin tendría que esperar. Claro, esta versión la tengo, así que la tengo a nivel 1. Vamos a subir a nivel 2. Hola, aquí vamos a jugar hoy. Parece que Meiko quiere jugar contigo. ¿Te gustaría pasar tiempo con ella? ¿Pasar tiempo con ella? ¿Qué deberíamos hacer? Me parece feliz. Estás pasando el rato con Meiko en el parque de juegos. Tengo apre. ¿Podemos ir a hamburguesas a pato loco? Claro. Ey, no puedo esperar. Me pregunto qué juguete estará andando con la comida de hoy. Ok, se ve que es un McDonald's. ¿Viste hacer qué pequeño viaje a hamburguesas a... Ok. Bueno, porque si me encuentro con mis compañeros de dormitorio dirán, ya este... O sea, ¿qué estás haciendo? Listo comercial de Iwatoday. Iwatoday. Hamburguesa patrón loco. Las horas volaron mientras disfrutaban una deliciosa comida. Esto será muy... Eh, esto será... Esto está muy... No sé qué me pasa hoy. Esto está muy sabroso. Que me encanta salir a comer. Porque mi mamá y mi papá nunca se discuten cuando salimos a comer. Bueno. Nunca discutían. Tienen que coerme. ¿Pero por qué se están divorciando? Se les acabó el amor. Es para que tú... Eh, no. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué no les preguntas? Se les acabó el... ¿Por qué no les preguntas? Tienen que nunca le van a decir a su hijo el por qué. Ya les pregunté. Me dijeron que era un asunto de adultos. El tema de amor. Meco está a punto de llorar. No quiero que se divorcien. ¿De verdad me odian tanto? El divorcio es tonto. Lo odio. Oh, no. Meco está llorando desconsoladamente. ¿Qué vas a hacer? Intentar calmarla. Intentar calmarla. Lo siento. Sé que da pena estar con una niña como yo llorando. Intentaré no volver a llorar. No, ese no es el problema. El problema es el lugar también. Meco está haciendo su mejor esfuerzo para sonreír. Su relación es de más fuerte ahora. Nivel 2. Ahí lo tenemos. Ok. ¿Puedo poder aclarar a la persona colgada? Yo que todavía no tengo ninguna. Supongo que debería irme. Gracias por jugar conmigo hoy. Y ahora viene lo bueno. Ok, compañeros. ¿Qué hacemos ahora? Así es. ¿Qué pasa con el día de hoy? ¿Me voy a hacer? ¡Muy bien, Norikawa! No, no, Norikawa. No, 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 no. No, no, no. ¿Por qué haría eso sin c star? No. ¿Cómo sin drone robенко? ¿Qué pasa con el día de aquí? Es realmente no digo que noiga sobre estemente? ¿Qué pasa con el día de hoy? No einmalera presente para que no. No importa. ¿No hay algo que no veas? Porque está bien. ¿De acuerdo Breakthroughs? ¿ Sean sorpreceder? instances 2020, ¿ynh? JGO tiene miedo. Simplemente blanco拜 Chicano y cer yapıyorsun con un yêuosters ¡Es una aventura! ¿Masaca no es el Sengen? J... Si... ¿¡H tanks, ¿¡H? ¡Si! ¡H? ¡Apantar aquí, ¿por qué tienen la autoridad? ¡¿Para que no te ofrego! ¡¿Qué se fue? ¡Los niños envejosos! ¡¿Nosotros! ¡Dos niños envejosos! ¡Muchas gracias! ¡No! 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 Bueno... Bueno, ¿verdad? Vos familiar. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¡Ah! El de Akehiko. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad, chico? ¿Verdad, chico? ¿Verdad, chico? ¡Verdad, chico! ¡Verdad, chico! Pero el golpe del rufián fue evadido con mucha facilidad. El chico del otro día le dio un puñetazo al rufián tirándolo de espaldas al piso. ¡Oh, chico! ¡Haz, chico! ¡Haz, chico! ¡Haz, chico! ¡Haz, chico! ¿Verdad, chico? ¡Haz, chico! ¡Haz, chico! ¡Haz! ¡Siverständ compartment! ¡Verdad, cabrón! ¡Verdad, cabrón! T is vaccination. ¡Verdad, cabrón! ¡Verdad, cabrón, cabrón! ¡George! ¡No, adiós! ¡Lo Chevy! No sabes si es Senpai, sinceramente. Hey, me acuerdo de ustedes... Ah, ok. Soy lo que habla solo. Ustedes, payasos, estaban en la habitación de Aki, en el hospital Si, más o menos ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Vale? ¿Esta es una habitación de la habitación? Sí, pero... ¿Por qué me lo sabía? Es una locura. Había que hablaban de las mujeres que se enviaron a la salud y me hablan de todo el mundo. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Aún intentando de reponer el pasado? Te lo agradecemos Te lo agradecemos Te lo agradecemos De que ustedes hayan intentado encontrar información Pero sean un poco más cuidadosos Cuidadosos y que eso la próxima vez Mitsuru Yamaishi ha desaparecido Comenzó con una historia de fantasma y terminó siendo una situación seria Debemos hacer algo Y más vos como la presidente estudiantil Dije que no era una gran idea ir allí Bueno, hemos sacado bastante información Nos hubiera ayudado estaríamos Mierda No iré allí nunca más ¿Y tú? Ese chico estaba... Tiene miedo Pero de hecho era bastante amable ¿No crees? Sí, concuerdo Pero me pregunto ¿Qué haría un chico tan amable en un lugar como ese? ¿Qué? La andasa Había que preguntarle a... Ok No creo que buscar en la noche sea el... La idea seguramente No creo que hacer eso Tenemos a la reportera Tenemos a ese tipo ahí ¿Y este? Hombre bien vestido Si tan solo pudiera encontrar a alguien que amara la cámara tanto como yo Entonces podríamos atar a más clientes Debe de haber algún joven apuesto que vuelva locas a las amas de casa Aquí estoy... No sé, digo por qué ¿Dónde? No veo a nadie Por el amor del cielo deja de despediciar mi depreciado tiempo Te pregunto si este es el hombre del que Maya estaba hablando El que habla como mujer El que habla como mujer Pero no parece que esté interesado en ti Quizás te falte encanto... Ok Ok, 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 ok Mmm... Ah, que pues... Ok, esto no me lo esperaba Sobre ti Sobre ti en mi mente puedo ver visiones del pasado, visite y futuro de la gente Con la mayoría de las personas puedo verlo claramente y puedo ver sus ojos muy lejanos de sus vidas Pero tú eres diferente, en tu futuro no hay más que luz cegadora y una sombra impenetrable Puedes ver eso solo una pequeña porción de tu futuro, lo que se hace después de estar envuelto en misterio Quizás entiendo... Y hasta que le pasa Habla conmigo Complegué mis límites y visiones contigo Ahora dime, ¿te gustaría saber sobre tus fortunas? Si, por favor Mmm... Una fuerte prisa sopra por todo el mundo llevando consigo pistolas azules del aire ¿Cómo interpretaría esta brisa? Tan débil como el mentiro del nuevo... Ok, no sé... No sé a qué vino todo eso Bueno, acá no hay nada Eh, ¿qué quieres que te...? ¿No crees un poco joven para estar aquí? Bueno, supongo que te puedes quedar solo... No causes ningún problema, ¿de acuerdo? No hay mucha gente que digamos Escuché que un montón de cosas han estado ocurriendo ¿Qué hay con eso? ¿Algo de eso tiene que ver contigo? No... Yo tampoco, viejo Estoy diciendo esas cosas pero nunca veo nada por el estilo ¿Será todo una bomba? ¿Una broma? Esto no es de nada ¿Cómo es la adivina a la que llaman mamá? Tiene una presencia muy rara Es como si viniera de otro mundo ¿Quiere que peligro el futuro? Ok... ¿Y tú? Él me ha sido tímida toda su vida ¿Esa chica? Aunque supongo que todo eso de la fortuna debe ser aterrador Tiene un aura extraña No me dice nada más Y no hay nada más, mejor dicho Eh... Después teníamos esto que es para trabajar ¿Esto qué era? Tiene... Para hacer esta cerrada hoy A ver... Me han dicho en los comentarios que básicamente el tema de estudios es lo que más cuesta... Esta subir Y... Yo que me comento... Es que ya con el tomo puedo salir a esta y la podía llegar a conseguir... Así ya lo tengo hecho y ya después puedo ir por lo demás Estoy esperando un tiempo para leer al tártaro... También... Bueno... Ya el tema de los exámenes... Cuando se acerquen los próximos... Si es que hay... Eh... Exámenes y demás... O sea... Ya la tendría esto ya hecho... Así que... No me tendría que matar... Domingo... A ver... Ay... Este mal de la luna también tenemos... Hoy no hay escuela hoy... Genshin... Ah, no... Eh... ¿Tienes un minuto? Sí, claro... ¿Quieres hacer algo hoy? Ya que puedo hacer... Perfecto... ¿Qué debes hacer? Aceptar la oferta... No llegues tarde... Emocionado... Ya que estamos... Temprano... Día... Viejo... ¿Sabes cómo vestirte? Para impresionar... Puedes estar revisando tu ropa... Porque todo... Porque cada día que salimos un domingo... La gente me revisa cómo voy vestido... Quisiera ir a comprarme... Unas cuantos... Autuendos... Que ponerme... Mi guardarropa... Está muy viejo... Muy vacío... Pero no puedo perder tiempo... En eso ahora... Mi traje de entrenamiento... Es lo único que quiero... Vestir los fines de semana... Me... Mentalizo... A seguir entrenando duro... Kazushi... Parece estar orgulloso de sí mismo... Estoy listo... ¿Sabes? Se llama... Dedicación... Viejo... Estoy ahí listo... 24 a 7... Eh... No te da calor... Lo que diga... Eso está de locos... Claro... Que lo está... Viejo... Entreno hasta en mis sueños... Haré lo que sea para ganar... Voy a estar divertiéndose... Oye... Su amistad se ha vuelto más fuerte... Perfecto... Está ocurriendo... Puede estar listo... No hemos subido de nivel... Pero bueno... ¿Cómo has estado? Mmm... Bien... Supongo... Te dije que no era buena idea ir allí... Si no... Ok... Esto es lo mismo... Sí... Es lo mismo... Eh... Están locos... ¿Cómo puedo ayudarte? Hablar... Ha desaparecido... ¿Cómo es una historia? Ok... Esto es lo mismo... Yuki... Acá estás... Eh... Ese chico lucía un poco... Ok... Es lo mismo... Es lo mismo... Es domingo... O sea... Ya... Ya vamos por 18 minutos... Podría ir al Tartaro... Un rato... Para... Vamos... Para ir subiendo un poco de nivel... ¿Cómo va el tema? Y tema de las personas también... Eh... ¿Cómo era? Tengo... Tengo hueco aparte... Eh... ¿Está tú? Estoy ahí... Ella también... Podría subirle el nivel... Así que... Vamos a guardar... Yo creo que si tengo tiempo... Voy a ir a... ¿Qué quieres hacer? Guardar partida... Voy a ir a... Al Tartaro... Que hace... Hace bastante... Que... Eh... Hemos subido bastante... El tema del estudio... El tema de... Bueno... Hemos... El video pasado fue por... Por Kenshin... Y demás... Así que bueno... Vamos a... Voy a ir al Tartaro... A subir un poco de nivel... Así que bueno... Vamos a dejarlo por aquí... Espero que les haya gustado... Si así... Dejen un like, un comentario... Y se pueden suscribir al canal... Y bueno... Nos vemos en el siguiente video...